25 de mayo 530, Venado Tuerto. Sanatorio San Martín Venado Tuerto, desde 1950, siempre a la vanguardia en prestaciones médicas en toda la región. Electro Avenida, todo en artefactos y materiales eléctricos e iluminación. Lisandro de la Torre y Maipú. CETIR, Centro de Medicina Nuclear para Venado Tuerto y la región. Chacabuco 1046. Muy barato, supermercado mayorista de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Ruta 8 y 9 de julio. Balanzas Hook, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, Centro de Jardinería. En plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre 755. Avalse SRL. Productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear 601. Venado Tuerto. Noticias en HD, edición central. Toda la información local, regional, nacional e internacional. Con nuestros corresponsales en distintos lugares del país y del mundo. Toda la actualidad del día con el mejor staff del periodismo local y regional. Noticias en HD, edición central. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias en HD, edición central. Como siempre, con mucha información por compartir. Así que hasta las 22 estaremos junto a ustedes. Pero para que eso suceda, como siempre, el saludo especial y el agradecimiento para ustedes. Así que buenas noches. Buenas noches, Renata. Buenas noches para todos ustedes. El gusto nuevamente de ingresar a cada una de sus casas o lugar de trabajo. Bueno, siento que nosotros con mucho contenido y mucha información para compartir con todos ustedes. En las últimas horas que se despide esta ciudad, el 138 al cumpleaños, edad, ¿no es cierto? Que recordamos en su fundación de la ciudad de Venado Tuerto. Y estamos ya muy próximos para recibir un aniversario con muchas actividades y mucho movimiento a la ciudad de Venado Tuerto. Exactamente, un festejo que se ha planteado como el mes aniversario porque durante abril, desde el inicio, se fueron dando las distintas actividades, una serie de propuestas, invitaciones, que se van a incrementar desde mañana a miércoles, desde muy temprano a la mañana, culminando a la noche y extendiéndose también para los próximos días hasta llegar el fin de semana, que el domingo también será escenario de una actividad más. Totalmente y sumado a toda la región, que tiene muchas propuestas, muchas actividades en agenda y también... Claro, aprovechando el primero de mayo, que es feriado y muchos lo están aprovechando. Exacto, haremos un repaso, ya pasó el fin de semana último, varias de esas propuestas las hemos presentado ayer con esta posibilidad de encontrarnos con un encuentro de autos clásicos y antiguos y bueno, continúa la agenda. A pocos kilómetros de la ciudad de Venado Tuerto, por eso este intercambio cada vez más fluido que se da entre diferentes localidades, vamos y venimos y conocemos, sin viajar tanto en estos fines de semana como el que se aproxima el 1 de mayo, que nos permite conocer e incluso tener más cerca cada una de las propuestas de toda la región y es, por cierto, muy interesante. Exactamente, como siempre, cada localidad, pueblo o ciudad tiene fechas establecidas según diferentes eventos, algunas otras que van surgiendo fin de semana tras fin de semana y Venado Tuerto también, así que el viernes en el inicio de Noticias en HD compartiremos la agenda también de las propuestas para el fin de semana. Pero nos quedamos en este presente segundo día de una semana más que ya, como decíamos, nos encamina a despedir el mes de abril y como siempre, Emma, si te parece, iniciamos con los datos del tiempo en Venado Tuerto. Y vamos entonces, ya mismo en pantalla tenemos los registros, se va a abrir y queda irse con calor, bueno, sin ir muy lejos, tenemos la provincia de Córdoba que está también con una alerta de altas temperaturas para el transcurso de los próximos días y esto quizás pone también así sobre los referentes de la salud, la vista, el ojo, el centro en la situación de Tengue, por nuevamente no hablar de la disminución, el frío, sino que hablar lo contrario, lo opuesto, sigue el calor. 23 grados, tres décimas en Venado Tuerto, la humedad 54%, la presión atmosférica 997 hectopascales, el viento es del sur, a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es de 9 kilómetros, sino todo. Y la niebla, como lo anticipábamos ayer, bueno, la neblina presente en la ciudad, en las calles de la ciudad de Venado Tuerto. Y mucho humedad, mucho humedad, claro, bueno, sí, 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 y esto va a continuar en alza, Renna, porque estamos hablando de no la más máxima, que hoy fue la máxima de 23 grados, sino que continuará y ya vemos en pantalla que se aproxima un viernes con una máxima de 27 grados. No, espero. Estaría bueno y me parece que la expectativa quizás para muchos sería que esté algo fresquito para que aquellos que gustan y pueden acceder puedan darse el gusto del locro. Un locrito, claro, una semparadita, ya empieza, ¿no? Todo esto que vamos a tener. Muchos emprendedores ya de la gastronomía de la ciudad de Venado Tuerto ya comenzaron, obviamente, a difundir, teniendo en cuenta que en lo cotidiano, por supuesto, es sumamente importante la venta que pueden hacer de sus viandas, de sus propuestas gastronómicas. Pero este tipo de situaciones así seguramente les permite tener una recaudación aún mayor o que impacta algo más en los bolsillos. Así que aprovechar que muchos ya tienen el ofrecimiento del locro, también quizás algunos se dedican a lo que tiene que ver a amasar y también te generan el pan para limpiar después del platito, la cazuela, las empanadas, los pastelitos. Así que veíamos ya esto, al menos en redes sociales, que comenzaban a difundir y justo también debatíamos cómo está el precio de esto. ¿Cómo está el precio? Ni hablemos del precio del dólar, que es un tema que obviamente en Noticias en HD quizás llegará fuera de agenda con Abel Pistrito, desde ya seguramente lo ha tratado y ya sabemos lo que está sucediendo con el verdecito. Y no hablo de mates. No, no, claro, totalmente, en alza, por favor. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Si el tema en Noticias en HD no se encuentra, que tiene que ver con la economía, lo ampliaremos. Si no, nos vamos a ir quedando con el repaso de algunas otras informaciones que suceden desde lo local, lo regional y también nos iremos más allá. Si te parece, Ema, nos reacomodamos en los estudios de Noticias en HD para en este caso ya comenzar a ampliar algunos de los títulos. Y vamos a ver en pantalla una de las propuestas que se da en el marco de este próximo aniversario para la ciudad de Venado Tuerto. Y estamos hablando también de una venadense que desde hace bastante no reside aquí en la ciudad, pero que siempre de una u otra forma está presente. Y va a estar arribando a la ciudad de Venado Tuerto para brindar una charla sobre literatura infantil y resiliencia. Esto va a ser en el Museo Cayetano Silva. Los festejos, como decíamos, por el aniversario número 139 de Venado Tuerto tienen varias aristas y muchas de ellas tienen que ver con lo cultural. En este sentido, convocada por la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural, la escritora Sara Mulligan ofrecerá este próximo viernes 28 de abril, desde las 19.30, la charla Literatura Infantil y Resiliencia en la Casa Museo Cayetano Silva con entrada gratuita. La escritora venadense se lanzó al mundo de la literatura infantil luego de una destacada carrera en el mundo del derecho, siendo autora de numerosos libros y artículos de doctrina jurídica, disertante y docente de posgrados universitarios. Sin embargo, su infancia la estaba escribiendo y comenzó a recorrer el camino de la literatura bajo el seudónimo Sara Mulligan, dado que su nombre real es María Carolina Eguren. La carrera como escritora tomó vuelo propio en 2014, donde desde su sitio web y su Facebook, y con los cuentos de Sara Mulligan, así le ha puesto el título, comenzó a tener miles de seguidores y en pocos meses fue convocada por los medios de difusión para publicar sus historias. En diciembre de 2015 ganó el premio concurso literario con Sodis por su cuento La Niña del Cisne, que relata la historia de una niñita en silla de ruedas que aprende a bailar tango. Desde entonces, su carrera no paró de crecer con la publicación de más cuentos, de más libros y la divulgación de sus trabajos en distintos medios reconocidos a nivel nacional. Y Sara Mulligan, como decíamos, su nombre, reconocido aquí también en Venado Tuerto, estará este próximo viernes aquí en la ciudad, brindando esta charla abierta, libre y gratuita, seguramente para aquellos que adhieren a la escritura, a la lectura, pero también es un buen momento para acercarse incluso con los más pequeños, porque Sara, atravesada también por su profesión que tiene que ver con el derecho, con la abogacía, desde la literatura, desde la dulzura, de saber contárselo a los más pequeños para que lleguen, pero como siempre dejando también aprendizajes a los adultos y que seguro están ahí presentes a la hora de leer un libro para con los más pequeños y ojalá que sea algo que permanezca más allá de las tecnologías y las pantallas. Y de esta forma, Sara también busca plantear en sus cuentos, como recién escuchábamos, y nos invita a reflexionar sobre diferentes derechos, sobre diferentes cuestiones, cómo posicionarnos frente al otro y así podríamos seguir enumerando, pero te invito a que mañana en De la A a la Z por la tarde puedas acompañarnos también junto a Mayra Sayago, que vamos a estar charlando con ella para poder ampliar sobre la presentación que hará en Venado Tuerto, pero también hacer un recorrido por su carrera literaria. Bueno, y hablamos sobre la prestación de servicios también frente a esta fecha que se aproxima en las próximas horas. ¿Saco basura esta noche o no la saco basura? Sí, saque basura, saque los residuos porque va a ser con completa normalidad. Vamos a repasar algunos de los servicios, la atención va a ser normal en recolección nocturna de residuos domiciliarios, el resto de los servicios, hablamos de obras públicas y espacios públicos se van a prestar con normalidad. Habrá, sí, habrá actividad de permisionarios del estacionamiento medido mañana miércoles. El transporte urbano de pasajeros va a circular con un coche por línea. Salud solo se va a atender en el centro integrador comunitario de forma espontánea en el horario de 8 a 20 horas. Los demás efectores todos permanecerán cerrados. Control urbano, inspección general y seguridad alimentaria será con guardias mínimas y la cabina sin actividad. El cementerio municipal, que por cierto convocará mañana temprano la primera actividad en el desarrollo del aniversario de la ciudad de Venado Tuerto, con una ofrenda floral sobre Eduardo Casei, estará trabajando pero con guardias mínimas. Lo mismo, el aeródromo municipal, terminal de ómnibus, hará lo mismo, no tendrá atención al público. El resto de las dependencias municipales, todas sin actividad. Hay que correr la voz, hay que pasar la voz porque siempre hay alguien que dice voy a acercarme, tenía un turno. Bueno, todas estarán cerradas por este hecho de la sueto debido al 26 de abril con motivo de estar participando en algunas actividades, ya sea las culturales o cívicas, y formar parte de esta gran celebración por el aniversario número 139 de la ciudad de Venado Tuerto. A propósito de esto, Emma, aprovecho a agregar por qué eran otras de las consultas. ¿Qué sucede con los bancos mañana miércoles? Esto que vos hacías mención también hay que repasarlo porque mañana miércoles, si bien se da este feriado no laboral aquí en Venado Tuerto, la actividad bancaria va a ser totalmente normal en todas las entidades, así lo confirmaba Víctor Hualtón. Otra de las consultas también que recibíamos tenían que ver con las oficinas de ANSES. Aquí en Venado Tuerto no va a haber atención mañana miércoles de ANSES y respectivamente después también recordaremos y repasaremos lo que refiere al jueves y al viernes a raíz también del paro de los trabajadores municipales y mañana miércoles por este feriado. Y nos vamos a quedar justamente con este tema que surge desde ANSES porque desde el Ministerio de Economía de la Nación, también de ANSES, relanzaron un programa que tiene que ver con programa hogar, que tiene que ver con la posibilidad de acceder a un subsidio que ronda y alcanza el 80% destinado hacia el servicio de gas, hacia la garrafa. Es así que nuestros compañeros periodistas a través del móvil se acercaron a las oficinas de ANSES aquí en la ciudad de Venado Tuerto para dialogar con su actual titular, María Cristina Gómez, para receptar información sobre el relanzamiento, la apertura, la posibilidad de inscripción, si hay que volver a inscribirse si es que ya estabas registrado, cómo hacerlo si querés acceder por primera vez, quiénes pueden acceder, si tenés ciertos beneficios, qué características deben darse en relación a los ingresos, a las características del hogar, qué pasa con aquellos habitantes que están en ciudades donde está el servicio de red de gas, pero quizás no tienen la conexión. Bueno, todos estos detalles y estas dudas a través de María Cristina Gómez, titular de ANSES aquí en Venado Tuerto y para la región. Muy bien, estamos en ANSES con María Cristina Gómez porque lanzaron nuevamente el programa hogar que va a suciar el 80% del gas envasado en garrafa para diferentes familias que obviamente están en situación de vulnerabilidad. Quería saber qué alcance tiene y qué podés contar de esto. Bueno, buenos días. Es un programa que estuvo suspendido desde el mes de diciembre. La gente viene reclamando permanentemente ese beneficio y estuvo suspendido justamente porque se superpuso con el subsidio que se lanzó en esa época, el subsidio energético que se estuvo cargando durante esos meses. Entonces se superponía y además había problemas con los domicilios. Por eso es que le pedimos a toda la gente que se vaya a inscribir en el programa hogar que actualice sus datos en ANSES. Que tiene que actualizarlo a través de la página o, bueno, viniendo aquí. Si han cambiado el domicilio, si han cambiado el DNI, que generalmente es porque han cambiado el domicilio, tienen que actualizar sus datos en ANSES porque eso es lo que se tiene en cuenta para obtener este beneficio. Es, como vos bien lo dijiste, únicamente para el gas envasado. La gente se puede inscribir a través de la página y lo puede hacer también aquí en ANSES con turno. Es decir, tiene que sacar el turno para que nosotros lo podamos inscribir. Eso se debe a que estamos cargando libretas, estamos cargando escolaridad, estamos con los turnos para el nuevo plan de pago de pensiones. Entonces, estamos con los operadores de siempre y por eso le pedimos a la gente que la que puede hacerlo a través de la página, lo haga a través de la página y el que no tiene que sacar turno para venir a hacerlo aquí. Y aclaramos que el que se inscribió en el subsidio energético no puede inscribirse en el programa hogar. Este es únicamente para el gas envasado. ¿Qué tiene que alcance tendrá, digamos, apoyo de quienes son los beneficiarios? Los beneficiarios son todos los jubilados y pensionados que cobran menos de dos salarios vitales inmóviles, tres salarios vitales inmóviles aquellos que tienen un hijo con discapacidad, para todas las personas que cobran asignación universal por hijo y para todas las que cobran asignación por embarazo. ¿Habrá puntos de venta? ¿Se informará después a dónde pueden ir a comprar? ¿O solamente con el trámite hecho puede ir a comprar a cualquier lugar? Sí, porque el subsidio es en dinero. El subsidio le viene depositado a la cuenta que ha declarado, la cuenta que ya tenía, no necesitan declarar otra cuenta, le viene depositado esa misma cuenta que ya el beneficiario la tiene. ¿Ya lo pueden hacer a partir de hoy? Lo pueden hacer a partir de hoy, sí. La página ya está lista para que se puedan inscribir y aquí todavía no tenemos los turnos, pero será en estos días. Me contabas además fuera de cámara que el sábado también hicieron una operativa muy importante que tiene que ver obviamente con el funcionamiento de ANSES. Así es, abrimos las puertas de ANSES el sábado 22 y recibimos a 24 ciudadanos que se les iniciaron las jubilaciones. Quiero aclarar que si bien el plan habla de poder comprar los aportes a aquellas personas que tienen 50 años las mujeres y 55 los hombres, en esta primera instancia únicamente se está aplicando el plan para las mujeres que ya cumplieron 60 años y para los hombres que cumplieron los 65 años o aquellos beneficiarios de pensiones no contributivas y pensiones por edad avanzada, la PUAM, que se la hicieron sin tener los 30 años de aporte, también pueden adherir a ese plan de pagos en 120 cuotas y poder transformar esa PUAM en una jubilación. Tenemos invitados en Noticias de Nache Edición Central, está desde Villa Cañás, Pablo Poquette. Se viene un encuentro de danzas en celeste y blanco. Este encuentro que invita no solo a Villa Cañás y a su gente, sino que a toda la región para sumarse y participar. Es una nueva edición, por eso vamos a conocer a través de su director, el director de la Academia, cómo se están preparando, qué está planificado y algunas de las características principales para esta posibilidad de este encuentro. Pablo, es un gusto saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, encantado, cómo te va? Bien, 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 Pablo. Bueno, con toda la expectativa me imagino, es un trabajo que realizan todos los años, pero con anticipación se preparan, ¿desde cuándo comienzan a diseñar lo que será la nueva edición de este encuentro? Mirá, este es el 31º encuentro que hacemos, arrancó en el año 91, y se empieza a trabajar desde octubre del año anterior. Vamos preparando e ideando todo, y después retomamos en febrero, a partir de las invitaciones que se mandan, convocar a los grupos, ver qué posibilidades hay de cantantes y grupos para la Peña Abierta, así que venimos con bastante tiempo de trabajo atrás. Pablo, buenas noches. Es un gusto saludarte, y muchas gracias por hacerte presente para poder contarnos y permitirnos viajar anticipando esta propuesta. Preguntarte, ¿cómo se dio esta iniciativa? ¿Cómo empezó a producirse este evento? Este evento comienza con Diego García, oriundo de la ciudad de Benado Tuerto, conoce a Don Ángel Jiménez de Mendoza, y este encuentro se hacía en Mendoza, ya con bastantes años más, y Don Ángel propone hacer lo mismo acá en Villa Galiaz, que era un encuentro con delegaciones oficiales, que era una por provincia, se invita y de esa manera comienza el encuentro acá con tres delegaciones oficiales, que era Raúl Godoy con Champaquí, que era una agrupación de Altagracia, Don Ángel Jiménez con Raíces Huerta de San Martín, Mendoza, y Juan Carlos Cajiano con un grupo de San Miguel, Buenos Aires. Desde el inicio, más los grupos de la zona. Antiguamente eran dos días, y después se le agregó un día más, que era de la Peña Abierta, para recibir a todas las delegaciones con una fiesta. Pablo, y por otro lado, preguntarte cómo surge esto también, que explícitamente marca nuestra identidad, que tiene que ver con el Celeste y Blanco, ¿por qué lleva este nombre también la propuesta? La Academia Celeste y Blanco nace hace 61 años, y entre los nombres que se propusieron, sí, muchísimos años. Qué valorable es que trascienda y que al día de hoy siga estando presente. Sí, es un lugar cultural que nos abrigó el Club Sporman, que es donde se hizo, que tiene un salón de ensayos, todo. Y bueno, entre esos nombres, se propusieron distintos nombres, y se votó, y quedó el nombre de Academia Celeste y Blanco, porque nosotros cumplimos los 60 años, el año pasado, en agosto, así que estamos transcurriendo esos fetescos también, en el marco del encuentro, y este año en agosto también vamos a hacer otra cenita, otro espectáculo, todo para justificar los 61 años de la Academia. Pablo, ¿hoy qué cantidad de integrantes, participación tiene la Academia? La Academia cuenta con alrededor de 60 bailarines, 60, 65 bailarines, desde 3 años hasta 80 años tenemos gente bailando. Y van a ser cuatro grupos, que los grupos están divididos entre la rancherita, que es la edad de jardín de infantes, después viene el grupo infantil y juvenil, que están juntos en este momento, que son chicos en edad primaria, del ballet, que es la edad de secundario, y gente grande como yo, y después tenemos el grupo de adultos, que es el más convocante de todos, que tiene 30 bailarines. Nos va a llamar la atención ver esos dos extremos sobre el escenario, porque los más chiquititos, los más grandes, y por supuesto todos los números en sí, pero ver las generaciones opuestas es algo maravilloso. Y a lo largo de esta trayectoria, Pablo, justamente aquellos que se iniciaron así, hoy dan clase, hoy forman, porque bueno, tuvieron un crecimiento, los años pasaron. Mirá, te cuento que en el grupo de adultos hay tres bailarines que son integrantes del primer grupo de hace 61 años atrás de la Academia. Y contar con ellos, muy lindo poder vivenciar todo, porque la historia viva de nuestra Academia te pueden contar desde cómo se hizo nuestro subsuelo, que es el salón de danza, cuando se inauguró el escenario, las primeras luces que todavía las tenemos, el tocadisco que está guardado de la primera vez. Poder revivir eso continuamente por gente que estuvo y que sigue estando en la Academia, que sea historia viva, que todos los profes que vienen la sepan y que eso se pueda transmitir a todas las generaciones que están viniendo a la Academia, es lo más lindo que podemos tener. O sea, la historia viva nuestra y poder contarla de esta manera. Pablo, sabemos que en esta disciplina, si bien siempre hay un eje musical desde la danza que se manifiesta, quizás imagino que también permiten el aprendizaje de diferentes disciplinas dentro de esta que es muy grande, así que, ¿cuáles son esas orientaciones o preferencias que hoy van teniendo? Mirá, nosotros con el ballet venimos trabajando con diferentes profes, ya sea de técnica clásica, de jazz, de contemporáneo. Estuvo trabajando acá un par de años Alicia Luciani, y Melissa Luciani. Ay, sí. Estuvieron acá, bueno, ahora está trabajando Lorena Sanzá, como que es de la localidad de Teodilina, que es profe de expresión corporal, y vamos haciendo un mix. Si bien nosotros creemos que la base es el folclore, todas las otras técnicas de danza, de distintas danzas, las herramientas corporales que nos dan, nos hacen crecer como bailarines a todo y te dan herramientas como artista. Claro. O sea, nosotros estamos formando, más allá de bailarines folclóricos, creemos que estamos formando artistas, y esas son las herramientas que le queremos dar a los chicos. Más allá de que en todos los cuadros se ve implementadas estas técnicas, salvo en el grupo de adultos por una cuestión de edad, pero después todos los otros tienen cuestiones de técnicas clásicas, de contemporáneo, mucho de expresión corporal, porque trabajamos mucho sobre folclore estilizado, que es la base nuestra y sobre cuadros argumentales. Pablo, sigue siendo este espacio, más allá de la academia que en sí dirigís, sino quizás el ámbito en las comunidades aquí en el sur de Santa Fe, ya sean pueblos, localidades, ciudades, ¿sigue siendo la danza un espacio convocante donde la gente se acerca o quizás hay que hacer un trabajo mayor de invitar, de sugerir, de también acompañar y motivar a que se animen? Qué pregunta difícil. Hay que hacer un trabajo grande, tuvimos un parácte muy grande y nosotros en Santa Fe la pandemia nos hizo mucho mal al arte, fue la disciplina que más lo sufrió, donde más grupos desaparecieron y bueno, nosotros tenemos la suerte este año de poder convocar y que la zona empiece a ver de nuevo folclore y se empiecen a bailar danzas nativas. Es muy difícil porque dentro de la variedad es como una disciplina relegada, como si fuera algo viejo, porque por más que nosotros nos ayunemos y pongamos técnica y mostremos y vivenciemos, es complicado y hay que hacer un trabajito de hormiga para tratar de convocar a los chicos. La edad que más se complica es la edad de secundario por distintos intereses que es donde los chicos van dejando, pero bueno, se van trabajando para poder llegar a esos chicos y poder ver chicos que ya bailaban, retomar, todo, aunque es bastante complicado el tema. Pablo, y en esta formación que quizás se da para aquellos más pequeños que luego deciden continuar, si hay algún parate quizás luego vuelven a abrazarse a esta pasión, también a través del aprendizaje personal que hacen, de los desafíos, esto les significa una formación quizás y les permite ya sea ser docentes, formadores en esta misma academia o quizás encontrar otras salidas laborales también en este rubro. Mirá, nosotros no pertenecemos a ninguna de las agrupaciones de estas escuelas que dan el título de danza, si nosotros dentro de nuestra academia los que hemos terminado nos hemos ido formando en el Instituto Isabel Taboga que es la Escuela Provincial de Danza que te da un título nacional de folclore y no el título privado como da el IDAF o como da el Cimarro. Creemos que hay otra preparación que es muchísimo más completa, el profesorado de danza de cuatro años con un montonazo de materia y es bastante complejo de hacerlo. Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar en nuestra academia con gente que ha terminado, somos cinco egresados, cinco profes de ahí y gente que está transcurriendo e iniciando la carrera que yo tengo a mi hijo que está haciendo la carrera también en tercer año pero nunca estuvimos de acuerdo con esto de el título privado de las academias privadas más que nada por una cuestión de que lo veo como muy negocio esto de tener que pagar para rendir y cuando pagaste te dan un título yo digo bueno, la preparación me parece que sobre todo en la docencia va por otro lado va por el estudio va por el compromiso para querer ser docente y no como una salida laboral me parece que tiene que ser muchísimo más interno el proceso de querer dar clases por qué y querer dar clases a quién y dar todas esas herramientas porque nosotros más allá de querer tener artistas bailarines todos tenemos seres humanos y que nosotros creemos en esta academia que mientras más y mejores seres humanos tengamos el fruto artístico viene solo si nosotros tenemos un grupo humano bueno todo lo demás llega y se va complementando pero si nosotros fomentamos otras cosas que no nos gustan eso es lo artístico podés llegar pero se va se va a romper el vínculo y no es lo que tratamos de hacer desde la academia especial Pablo estas posibilidades como este encuentro se transforman también en una gran vidriera para aquellos que están un tanto indecisos sobre si sumarse sobre si bueno comenzar a participar referente a esta pregunta que te decía Rena que me imagino que surge la motivación también a través de estos encuentros pero también por otro lado tiene algún nivel de puntuación de evaluación competitiva es desde este lado también tomada el encuentro o no 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 antiguamente lo que se hacía muchos años se hizo la elección de la paisanita y la donosa y traía como conflictos o roces entonces decidí hace ya alrededor de 10 15 años que eso se saque porque la idea es poder compartir encontrarse con el otro por eso brindamos cursos también gratuitos durante muchos años ahora tenemos que cobrar el coste porque son elevados el costo mínimo que viene la campeona nacional de Malambo 2019 que es Mica del Río un puesto de 800 pesos pero la idea es juntarnos compartir charlar binear intercambiar experiencias intercambiar opiniones sobre el folclore los puntos de vista todo y no la competencia el poder estar y sentarse en el gimnasio del club y poder disfrutar delante del otro de compartir con el otro y después de la buena crítica y la crítica constructiva hacia la mirada de otros profes sobre el trabajo nuestro y lo nuestro mirando a los otros profes y eso es el crecimiento que nos da el encuentro Pablo ya vamos a profundizar aún más en minutos sobre lo que sucederá próximamente en estos días pero también preguntarte porque en esta oportunidad ustedes allí en la ciudad de Villa Cañás receptan a través de este encuentro que bien marcabas que según describías ha sido y mantiene esta identidad federal invitando a toda la República Argentina pero imagino que ustedes también con los diferentes grupos y durante tantos años han quizás asistido a otros certámenes competencias ya sean de formación para enriquecerse de aprendizaje ¿qué experiencias han tenido al respecto quizás que quieras también compartirnos? Mirá tener la suerte de participar acá nos ha hecho recorrer muchísimo hemos recorrido provincias de Santiago del Estero Córdoba San Luis Mendoza Entre Ríos Buenos Aires por un montonazo de lados el norte de Santa Fe te abre un panorama dentro de todo eso muchísimos son encuentros hay muchísimas competencias en el medio pero la competencia más significativa de todas y donde se ve como jugar en la primera contra Boca contra River es el precoz porque nosotros tenemos la suerte no suerte tenemos el laburo y el grupo para llegar durante un montonazo de años este año estuvimos participando y llegar ahí y la devolución del jurado y que tu trabajo sea evaluado por pares y que tenga la crítica constructiva es todo para bien más allá de que sea una competencia que la más grande a nivel nacional que todo el mundo le quiere ganar obviamente para estar en el cosquín mayor pero no deja de ser totalmente constructiva hay otro tipo de competencias que hemos asistido que por ahí es ver como uno puede llegar a estar parado que se yo pero yo lo veo más como inflar el ego para el que va ganando que como constructiva porque uno cuando va a una competencia común no se puede sentar a mirar sino que está preocupado por su grupo en cambiarse porque vos terminás que se yo de hacer un rubro en malambo solista pasada a pareja de pareja pasada a conjunto tradicional de conjunto tradicional pasada a pareja estilizada de pareja estilizada a conjunto estilizado y vos no estás viendo lo que está sucediendo no apreciás no apreciás el arte del otro solamente exponés para tres o cuatro o cinco personas que el jurado con el único objetivo de que te nombren al final de la noche y levantar un trofeo o algo por el estilo y después más allá de eso la experiencia te dice que no son muy constructivas si bien está bueno por ahí ir participar no en todos los rubros para poder ver para poder apreciar los trabajos de otros cada tanto nosotros preferimos mucho más ir a a encuentros encontrarnos compartir conocer la gente hacernos amigos y este trabajo como de cooperativa de nosotros que hacemos el encuentro a vos ellos nos hacen el encuentro a nosotros de ir de viajar de compartir y apoyar estos movimientos que bueno la verdad que es muy transparente muy armónica la forma de trabajar lo transmitís Pablo en cada uno de los conceptos que nos estás vertiendo preguntarte en este aspecto también si profundizan sobre las costumbres ¿no es cierto? si la cultura las raíces más allá del baile en sí también uno tiene que tomar eso para sentirlo y hacerlo más suyo ¿forma parte también del estudio? si totalmente o sea nosotros tenemos dentro de la danza primero convengamos que el folclore es una ciencia y no una danza es una ciencia que estudia los hechos y la costumbre de los pueblos entonces nosotros tenemos música folclórica o música nativa danza nativa o danza folclórica tenemos comidas típicas tenemos bebidas tenemos costumbres mitos leyendas todo eso se va trabajando y también lo que se trabaja es la forma de la construcción de los cuadros que ponemos en escena todos los cuadros que nosotros ponemos en escena tienen una historia atrás se plantea desde dónde viene a qué región pertenece cómo es la idiosincrasia de ese lugar de la gente que vive en ese lugar cómo camina no es lo mismo una persona cómo camina en Puyo con su montaña o cerca de la cordillera o cómo camina en Puyo en la parte de San Luis que está llano o una persona cómo baila un correntino y por qué baila así un chamamé cómo se baila el lado de Santa Fe cómo influye el paisaje en el cuerpo por qué se ponen de una manera las castañetas en el sur representando el paisaje y la llanura en el pecho y en el norte las castañetas se ponen de otra manera porque hay monte todo eso lo vamos laburando lo vemos en los cuadros más allá de que los cuadros son historias se cuenta siempre una historia pero se labura la idiosincrasia de cada movimiento de cada lugar para pasar por el cuerpo y uno saber qué es lo que está interpretando saber qué es lo que está bailando el origen de dónde viene y qué es lo que quiere que se llegue hacia el público cuál es el mensaje que queremos transmitir claro Pablo y ahora sí yendo a lo que sucederá dentro de estos días cómo se preparan para esto se da también alguna otra contextualización para recibir a más personas cuántas delegaciones quizás bailarines ustedes ya saben que van a estar llegando a la ciudad caniaseña y nos preparamos muy bien con muchas ansias yo ahora estoy acá en la sede del club está ensayando el grupo de adultos con nuestro profe con Alberto Garino que hacemos una peña con música en vivo para que bailen ellos danzas tradicionales nos preparamos recibiendo a cerca de 16 delegaciones esto va a arrancar el día viernes con la caña candombe un grupo de candombe local que hay que es nuevo después va a estar de buena madera que es el grupo de Martín Yufra de Murpi después de él va a estar Juan Enriquez que es de ahí de Venado Tuerto con su grupo Daniel Bordón que también es de Venado Tuerto va a cerrar la peña Facundo Corubelo de Carlos Casares que es un cantante reconocido a nivel nacional y después los días sábado y domingo nos vamos a encontrar con alrededor de 16 grupos creo que son en este momento no tengo los papeles así que no me acuerdo bien con más de 300 bailarines durante los dos días con gente que viene de Azul provincia de Buenos Aires gente que viene de la provincia de Córdoba con gente que viene de Chajarí entre ríos grupos de la zona grupos locales gente que viene de Rosario así que estamos muy contentos el año pasado que fue el primero de la pandemia nos sufrimos mucho hicimos el encuentro con nueve grupos nada más y hoy ya tener 16 grupos más los cantantes más todo sabemos que va a ser un éxito y estamos muy confiados en ello Pablo y esto se da digamos de forma entre comillas cerrado para todos estos protagonistas del mundo de la danza que arriban o estos espacios de peña o para poder ir a presenciar todas estas producciones que han realizado desde lo artístico musical desde la danza también puede acercarse el público en general es abierto al público tiene un costo a la entrada de un bono de 2.500 pesos los tres días o 1.000 pesos por día viene mucha gente de la zona a ver viene mucha gente a peñar el viernes se llena tenemos alrededor de 400 500 personas dentro del salón y los otros dos días que son de nuestra disposición también siempre hay algún cantante para mechar un poquito en el medio de música y danza también se llena el gimnasio tenemos la suerte de que la gente de la zona nos acompañe la gente de Villarañaz nos acompaña muchísimo entonces es una gran fiesta durante el encuentro de todo Villarañaz bien Pablo también consultarte en esta oportunidad los seminarios hiciste ahí un paréntesis sobre los mismos tiene su lado educativo de capacitaciones también muy importante ¿cuáles van a ser los temas los topos que se van a tratar? el tema que se va a trabajar es malambo sureño tenemos dos clases de malambo que es el malambo antiguo el sureño o surero y malambo norteño lo viene a editar Micaela del Río pero va a ser un trabajo de introspección corporal desde dónde se crea una mudanza cómo trabajar a partir de los pies con el resto del cuerpo cómo crear un estilo su propio estilo cada cual escuchando su cuerpo lo que pueda hacer y no viene a un seminario de malambo tradicional que es venir pasar un zapateo y nada más viene a hacer un trabajo de tres horas de introspección de conocer el cuerpo las posibilidades reales de cada uno y a partir de ahí empezar a crear es un seminario muy lindo y que abre mucho la cabeza al sentir lo que cada uno tiene adentro y trabaja de esa manera Mica es una bailarina excepcional mayor maravista tiene una formación muy grande está participando en distintas compañías en Buenos Aires está trabajando ella en la Pampa bueno tenemos la suerte que este año de tenerla hemos traído de todos en 31 años de todo tipo de cursos para docentes para bailarines para músicos este año bueno decidimos que venga a dictar el seminario que tiene un costo de 800 pesos nada más para la gente que viene a bailar al encuentro que es lo que cobra ella y mil pesos si hay alguien que interesa en hacerlo pero no participa del encuentro o sea es como un pequeño beneficio que se le da a la gente que nos viene a hacer el encuentro Pablo aún queda la posibilidad hay que hacer alguna previa solicitud fundamentalmente estimo que para aquellos que son profesionales de la danza o que quieren acercarse con este objetivo formativo debe estar explícitamente aún más pero creo que esta propuesta de la peña o de poder acercarse al menos a presenciar algo que tal vez si vamos a Salta a otras regiones es algo frecuente y quizás los que somos de la provincia de Santa Fe siempre nos quedamos con un poco más de ganas de tener eso y tener la oportunidad en Villa Cañas así que queda lugar para poder hacer solicitud se pueden acercar libremente hay que hacer la reserva previa el que quiera hacer la reserva es por medio del Instagram o del Facebook de Academia Selecita y Blanco BC si quiere hacer la reserva pero si no acá en Puerta las puertas van a estar abiertas para todo aquel que quiera venir que la va a pasar muy bien se va a divertir mucho va a bailar mucho con un buffet accesible también comerse un chorro una hamburguesa hamburguesa vegana también si hay alguien que no consume carne tenemos ensaladas frutos secos y después tomarse un rico fermecito para pasar una noche muy bien hiciste todo el ofrecimiento ya nos permitiste como nos gusta decir abrir un poquito el telón obviamente ahora queda ir a vivir la experiencia propia para aquellos profesionales o que estén sumergidos en el mundo de la danza de la expresión a través de este arte y también para aquellos que gusten ir a disfrutarlo visualmente así que te agradecemos por esta primera comunicación y por supuesto a disposición así que cuando gusten estaremos para poder contar toda esta movida tan importante artística que realizan para y desde Villa Cañas vale muchísimas gracias a ustedes por el espacio por brindarnos este lugar y que la gente conozca nuestro encuentro esto que venimos haciendo trabajito de tantos años por la cultura nacional muchísimas gracias muchas gracias te despedimos con un aplauso que seguramente es lo que siempre también esperan ustedes los artistas gracias por el laburo que hacen también respecto a algo que es nuestra identidad y por poder seguir sembrando y expandiendo pasiones desde el baile hasta pronto gracias éxitos muchísimas gracias y así pasaba en este caso Pablo Poquet director de la academia de la ciudad de Villa Cañas hablamos de celeste y blanca con todas estas disciplinas quizás aún más explícitamente nos lleva a pensar en el folclore pero él bien definía cómo de forma integral se tiene que dar esto y fundamentalmente podés revivir esta nota o te pasamos la data porque desde el viernes sábado y domingo podrás en Villa Cañas disfrutar de grandes talentos de forma federal que llegan a Villa Cañas aquí al sur provincial de estas propuestas de danzas más allá de los formativos para aquellos que quieren hacerlo para ir como espectador y el viernes una peña así que a disfrutarla para aquellos que gusten que es algo que se va dando aquí en el sur santafecino pero tal vez no es algo que suceda con tanta frecuencia así que para aprovechar Reina nos están preguntando continuamente durante el transcurso de esta edición si el tema de los residuos tengo que sacarlos o no hay una plaquita así que tenemos para aclarar este asunto hoy con normalidad hoy es 25 de abril normalmente tiene que sacar los residuos domiciliarios pero no así el miércoles y el jueves por esto ponemos una cruz sobre ambos días 26 y 27 no el día 28 día viernes así nuevamente vemos el tilde verde va a poder sacar la basura no así el fin de semana sábado y domingo y recorrecerá el primero de mayo si la posibilidad de sacar los residuos y entonces repetimos martes viernes y próximo lunes si hay que sacar los residuos domiciliarios otra de las informaciones que tenemos para compartir con ustedes nos lleva a una reconocida agrupación que nos acompañó durante el transcurso de todos estos meses tiene que ver con La Mosca porque han sido invitados a participar de una iniciativa en el marco de la celebración número 21 de las semanas de vacunación de las Américas con el propósito de promover la recepción de vacunas en las distintas franjas etarias la idea tiene que ver con sumar estrategias así lo están haciendo 45 países y territorios de la región de las Américas y será llevada también aquí en Argentina con esta posibilidad de estar acompañados con La Mosca una versión adaptada de la canción Muchachos la canción del Mundial el hit mundialista que se musicalizó y sonó por todas partes y acompañó la selección en Qatar 2022 ahora tiene párrafos como al igual que los goles en el Mundial de Fútbol cada vacuna cuenta que estemos protegidos de enfermedades y cuidar a los demás en el pasado fuimos campeones en coberturas de vacunación y podemos serlo de nuevo Guillermo Novelli lo canta mucho mejor en este tema de unos 50 un minuto que se está viralizando y bueno tiene este objetivo y lema cada vacuna cuenta el próximo jueves se va a estar realizando este festival festival cada vacuna cuenta así lo encuentran con un hashtag en las redes sociales hashtag cada vacuna cuenta y bueno van a poder seguir de cerca el festival que tiene que ver con volver a completar el calendario nacional de vacunación y de esta forma a tener actualizadas todas las vacunas y este tema apunta a esto a que se pueda lograr el objetivo de que todos puedan completar su esquema de vacunación que por allí se vio debilitado durante el transcurso de la pandemia durante la situación del COVID-19 bueno esta es la idea aquí en Argentina hacer uso de este tema tan escuchado aún todavía para que muchos puedan acceder a través de la letra y sobre todo los más chicos a vacunarse y estar protegidos frente a diferentes enfermedades y avanzamos con más información en este caso nos quedamos en la ciudad de Venado Tuerto porque justamente hablábamos de uno de los programas que desde el Ministerio de Economía de la Nación en conjunto con ANSES relanzaron que tiene que ver con el servicio del gas por ejemplo y vamos a venir a Venado Tuerto ahora con otra agrupación política que es Encuentro Venadense que también quizás son conocidos por promover aquí en Venado Tuerto el acceso recorriendo diferentes barrios y zonas de la ciudad de Venado Tuerto para lo que refiere por ejemplo a las garrafas sociales pero otra de las propuestas que promueven estos jóvenes tiene que ver con el mercado lácteo donde integran participan y llegan a la ciudad aquí en el sur de Santa Fe diferentes cooperativas pymes que logran ofrecer a precios accesibles con promociones productos lácteos o muy variados como también nos han contado los integrantes de este sector y grupo político que va quizás desde dulce de batata dulce de membrillo variedad de quesos leche yogur y así podríamos seguir enumerando pero vamos a escuchar en este caso a uno de los referentes de esta agrupación aquí en Venado Tuerto hablamos de Ramiro Gambetta que anticipa así que a agendar si deseas acercarte para este próximo jueves en Venado Tuerto la propuesta y la presencia del camión de mercado de lácteos con precios como decíamos que ya de por sí son accesibles pero también presta atención porque hay algunas aplicaciones que podés descargar y así obtener aún mayores descuentos así que a prestar atención hoy voy a charlar con Ramiro Gambetta porque ya anunciaron que vuelve el camión de lácteos algo que es importante sobre todo para la economía popular quería que me detalles bueno cómo va a ser el operativo bueno buenos días a toda la audiencia gracias Santiago y a todo el equipo por siempre estar gestionamos nuevamente el camión para el barrio Gutiérrez en la calle Derqui y Salvadores el día jueves vamos a estar sabemos que hay una escalada de aumento de los alimentos y bueno realizamos esta gestión que este año tardamos un poco más porque con el aumento de la energía se le complicaba venir a los chicos hacia Venado y bueno siempre con buenos precios y buenos productos vamos a estar en el barrio Gutiérrez debo preguntarte por qué va a pasar con el tema de las garrafas sabemos que el gobierno nacional ya emitió un comunicado de un subsidio del 80% para aquellos que no estén dentro del plan por su parte que lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo que van a ser este año vamos a seguir con los operativos de garrafas ya hace 4 años que lo hacemos ininterrumpidamente en el barrio Gutiérrez y en el barrio Ciudad Nueva nosotros vamos a seguir estuvimos en contacto con la empresa para que mantenga el nivel de las garrafas la cantidad porque sabemos que ahora cuando comienzan los días de frío va a aumentar la demanda hemos hablado también con los vecinos este día viernes o el anterior estuvimos dialogando con los vecinos que se los llevamos personalmente a la casa que son adultos mayores y justamente lo mencionaba esto el aumento de las garrafas y el alto costo fijo mensual que conlleva los servicios bueno nuestra idea es colaborar con ese servicio y seguir brindándolo a las familias que bueno que ya nos conocen Ramiro aprovecho para preguntarte en este año netamente electoral si hay alguna resolución alguna idea para donde va Rumbia justamente tu espacio nosotros estamos trabajando en ese sentido creo que en este contexto que vivimos los argentinos en donde parece que la política es mala palabra en donde nadie quiere participar en donde la realidad que vemos que hay una diferencia muy grande entre la realidad y la dirigencia política nosotros creemos que los jóvenes tenemos que participar en esto estamos teniendo diálogos con todos los con todos los miembros del grupo con diferentes espacios diciendo que cuando dicen que la salida no es no a la política nosotros pensamos que es la política porque la política es una herramienta de transformación y el otro día justamente hablaba con un chico de secundario y le pregunté ¿cuándo vas a tener tu casa? y un chico de secundario me dijo quizás nunca voy a tener mi casa entonces hoy no están robando los sueños creo que hay que volver a soñar hay que volver a trabajar en pos de un proyecto que mejore la calidad de vida de las familias en este caso de Bernardo Tuerto y la familia de Argentina entonces nosotros estamos trabajando en ese sentido aún no sabemos de candidatura pero probablemente vayamos a competir acá en Bernardo Tuerto ¿hay algún nombre de sentanza? ¿hay algún nombre dando vuelta? estamos trabajando en eso estamos dialogando con diferentes sectores no lo queremos decir ahora porque todavía faltan unos 15 días pero nosotros vamos a participar en las próximas elecciones ¿cómo es el panorama político en Bernardo? la realidad es que veo que nosotros salimos a recorrer prácticamente cuatro veces por semana charlamos con los vecinos y nos informan y nos dicen que hay un malestar continuo de la política y vemos que ahora caen funcionarios a recorrer cuando no recorrieron durante cuatro años y hay un malestar muy importante por parte de las familias nosotros como trabajamos todo el año y hace desde siempre desde chicos y ahora hace cuatro años que intensificamos el trabajo nos reciben en la casa tomamos mate con las personas charlamos y nos demuestran esto nos demuestran que hay un descontento total de la política que no alcanza para fin de mes que lamentablemente la clase media se está yendo para siendo clase baja y bueno y en este contexto creo que falta representatividad nos mencionan que el consejo deliberante ninguno de los concejales está trabajando en el territorio nos mencionan que no los conocen que no resuelven problemas y bueno y ante esta situación nosotros creemos que tenemos dos chances una quedarnos en nuestras casas sin hacer nada o número dos presentar una propuesta política que verdaderamente represente a las personas que trabajan a las personas que no llegan a fin de mes a todo lo que es el sector productivo de la ciudad porque sabemos que de esta salida de la crisis es con trabajo pero sabemos que actualmente el salario está perdiendo el poder adquisitivo entonces creo que nosotros tenemos que generar esa propuesta por eso hablamos de un plan municipal de viviendas Encofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Encofirsian te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir una empresa que sabe lo que hace porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos en Santa Fe hacemos mil y una obras hacemos obras esenciales para tu salud invertimos más de 33 mil millones de pesos en hospitales provinciales mejoramos el acceso a la salud en cada rincón de la provincia hacemos y no paramos de hacer mil y una obras hacemos Santa Fe frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población bajo estrictos protocolos seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio de agua potable a los hogares y espacios públicos de la ciudad devolviendo al medio ambiente el agua consumida de manera segura cooperativa de obras sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos el universo Chevrolet está en Chevent donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet cero kilómetro junto a la post venta que tu auto necesita Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent una empresa de Grupo Quijada vamos a dar un paso muy importante como ciudad vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Tuerto y de toda la región Villa de Merlo Turismo Social Centro de Jubilados y Pensionados de Santa Isabel Salida 2 de Mayo a la noche de Buenos Aires y pasamos madrugada del 3 de Mayo por Santa Isabel 5 días 3 noches Bus Semicama Hotel Aires del Bosque Grupo Canablaya Desayuno Cupos Limitados 20.900 pesos Base Doble Consulta el Centro de Jubilados a María del Carmen o Graciela al 3462-3299-19 y 3462-3263-27 Vicenza Viajes desde 1999 haciendo posible sueños Volvió al fútbol en la pantalla del Vertebe único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la Liga Benadense de Fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes desde Sudamérica Ver TV Sports estamos donde vos querés estar Tres, dos, uno, cero de esta manera la renovación numérica llegó a esta importante avenida y la vida con el nuevo plan de pago de deuda previsional esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse plan de pago de deuda previsional tu esfuerzo cuenta ANSES en cada etapa de tu vida Argentina Presidencia Aventina Fiorito que es una mujer joven limpia honesta y transparente para una Santa Fe totalmente corrompida por el gran y por el juego plan de trigo solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno también pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan Oscar Martínez diputado de Santa Fe ningún autor puede esperar que su libro les guste a todos yo ya sé que este a Buenos Aires no le va a gustar defendamos Santa Fe cobrar tu sueldo está muy bueno cobrarlo en Credicop mucho más elegí cobrar tu sueldo en Credicop elegí los mejores beneficios Banco Credicop Cooperativo la banca solidaria seguimos compartiendo junto a ustedes a través de Albert TV noticias en HD edición central y vamos a seguir recorriendo la región porque desde Venado Tuerto los invitamos a ir hacia la ciudad de Rufino que nos trae mucha información pero en primer lugar para que eso suceda vamos a darle la bienvenida nuevamente y saludar a nuestro compañero el periodista y corresponsal desde Rufino Agustín Pérez Abus buenas noches ¿Qué tal Renata? Buen comienzo de semana buena semana para ti bueno puede ser puede ser que ahí vamos retomando quizás el lunes para muchos es como el lunes para muchos es como un inicio tranqui si bien llega todos juntos pero tal vez hoy ya están encaminados así que vale el deseo Agustín en fin totalmente bueno va a haber fin de semana largo para algunos el próximo fin de semana para otros tendremos que trabajar pero bueno ya me había perdido una semana de vacaciones ya no sé qué día es Agustín preguntarte en este caso al respecto porque bueno estará habiendo en la mayoría de las localidades pueblos o ciudades del territorio provincial a excepción de menos de 10 que pertenecen a otro sindicato en relación a otro gremio municipal que no es Pestrán pero cómo se reorganizan allí en la ciudad de Rufino teniendo en cuenta que bueno tendrán jueves, viernes sábado, domingo y el lunes feriado aquí en Venado Tuerto se complejizaba un poco más ya que mañana miércoles es el día y el aniversario nuevo cumpleaños de Venado Tuerto así que se sumaban casi 6 días por lo tanto bueno fuimos compartiendo la información de la recolección de residuos los servicios pero jueves, viernes el fin del feriado cómo sucede esto en Rufino bueno obviamente a ver para la municipalidad esto es un dolor de cabeza en el sentido a ver después de un fin de semana común y corriente por ejemplo la recolección de residuos se incrementa aún más y hablemos lo que va a ser en esta semana que va a ser jueves y viernes día paro sábado y domingo y el lunes va a ser feriado según la determinación de Festran es paro jueves y día viernes cada sindicato tenía la oportunidad de negociar o charlar con el municipio si el día viernes va a ser con asistencia o no asistencia a los lugares de trabajo pero en fin no se va a trabajar desde el municipio todavía están diagramando cómo va a ser el cronograma para el fin de semana si ver si se puede a lo mejor sacar alguna guardia el día sábado posterior al fin de semana después del paro del paro de trabajadores municipales y continuar el día lunes en el feriado o el día martes pero sabemos que va a ser una complicación bastante importante cinco días sin recolección de residuos y sin ningún tipo de actividad de lo que es la administración municipal hasta ahora no se conoce ningún cronograma de hecho hoy iba a haber una reunión entre el sindicato y la municipalidad para terminar de diagramar lo que va a ser el paro si se va a permitir o no la recolección de residuos algún día aunque sea algunas horas debido que el día lunes es feriado también pero bueno todavía no ha trascendido pero si estamos por lo menos la gente está expectante de alguna manera teniendo en cuenta que mañana es el último día hábil en el caso de los trabajadores municipales ver si tienen que sacar la basura o no teniendo en cuenta como es el cronograma de recolección de residuos sólidos voluminosos y demás cómo se va a adaptar en base a estos cinco días que va a haber dificultades en cada una de las ciudades ¿no? Angus sabemos que mañana habrá también unas visitas importantes en la ciudad de Rufino ¿a qué se debe? ¿quiénes son los representantes que van a estar participando de estas instancias en Rufino? Para mañana estaba prevista la visita del ministro Daniel Costamaña a nuestra ciudad que ya se había anunciado la cual fue postergada hasta el próximo 10 de mayo por una cuestión de agenda del ministro donde iba a ser el corte de cinta para la inauguración del camino rural ese 10 que corresponde a nuestra jurisdicción también iba a estar recorriendo algunas empresas con una agenda bueno aprovechando la visita del funcionario pero como nos informaba esta mañana la municipalidad se postergó con cuestiones de agenda así que va a pasar esta visita este acto de inauguración es el camino que une la ciudad de Rufino con la provincia de Buenos Aires con Cañada Seca la localidad más cercana que tenemos recién para el próximo 10 de mayo debido a cuestiones de agenda del ministro que no se puede acercar hasta nuestra localidad bien iba a concretarse una inauguración también en qué instancia están estas obras están muy avanzadas de hecho hay un reconocimiento de parte del gobierno de la provincia los convenios se firmaron allá finalizando el mes de octubre hasta que llegaron de dinero y demás bueno obviamente empezaron los trabajos comenzando el mes de noviembre y ya hace 20 días 25 días que los trabajos están culminados por eso hay como un reconocimiento al bueno a cómo se hicieron estos caminos esta adaptación con ese dinero que envió la provincia y la rapidez la rapidez con terminar la obra de estos caminos rurales de alguna manera para poder presentarse todos de obra y poder también Abus perdón que te interrumpa te vamos a pedir que por favor tengas resguardo quizás es de tu micrófono porque nos estás trayendo como siempre mucha información pero surgía alguna interferencia disculpas y continúa por favor no hay problema no hay problema lo que decía es que en base a la pregunta que me hacía Manuel que los trabajos obviamente fueron bastante acelerados por parte de la municipalidad hay un reconocimiento de parte del gobierno de la provincia por la rapidez en que se concretaron las obras obviamente esto también le conviene al municipio para poder presentar certificaciones de obra y así poder seguir decidiendo distintos desembolsos ¿no? sí exactamente estábamos incluso el dato que teníamos es que falta una segunda parte y bueno la idea es esta ¿no es cierto? mostrar las obras concretadas para que esa segunda y última parte reciba las inversiones correspondientes ni más ni menos totalmente bueno y en esta época a ver de tratar de arreglar los caminos rurales la cuestión bueno no estamos pasando por una cosecha bastante favorable pero sabemos que la circulación hay Rufino tiene el arribo de mucha gente de la provincia de Buenos Aires como es Cañada Seca Villa Saboya y los caminos realmente no estaban en condiciones adecuadas llovía 20-30 milímetros y la gente quedaba en alguna oportunidad incomunicada con la ciudad de Rufino para abastecerse de lo más simple y básico que es la alimentación y lo que es limpieza y salud no podían acceder por eso bueno creo que se trató de poder realizar las obras con mayor rapidez para evitar ante estos fenómenos climáticos que realmente se pronostica lluvia después no llueve o llueve cuando no no está pronosticado y nunca se logra pegarle de alguna manera con la cantidad de milímetros bueno poder hacer estas obras que de alguna manera benefician a los pueblos de nuestra región y que también son agradecidos bien Agus consultate también sobre algunos otros temas más que tengas en agenda para esta noche bueno justamente hace un ratito enviábamos una foto a producción desafortunadamente entraron sin vida un masculino de aproximadamente 25 años de edad en el barrio general San Martín de Rufino bueno como vemos en las imágenes la presencia policial no ha trascendido esto obviamente sucedió hace menos de media hora 40 minutos cuál fue el motivo se está investigando hasta esta situación sí lo que podemos decir que la información que tenemos que tendría alrededor de 25 años de edad bueno vamos a ver mañana qué parte recibimos de parte de la fiscalía de Rufino seguramente estarán interviniendo tanto el doctor Menéndez o como la doctora Rafaela Florid en esta circunstancia bueno desagradable momento para la familia y que ocurra aquí en nuestra ciudad y más la pérdida de una persona tan joven si es que realmente tiene la edad de 20, 25 años como nos habían informado es la única información que tenemos hasta el momento seguramente bueno va a haber cuestiones de recaudos legales de hacer la autopsia correspondiente al cuerpo de esta persona para conocer de alguna manera cuál fue la causa de muerte así como es la información que tenemos hasta el momento y después otras de las informaciones que bueno que de alguna manera genera gran alivio es el agregado de más frecuencias de lo que es el colectivo Arito de Rufino a Rosario se siguen sumando frecuencias bueno a través de gestiones que llevó a cabo el senador Lisano Enrico aparte de las frecuencias que ya teníamos que eran 3 y media de la mañana 2 y media de la tarde y 19, 30 horas estamos hablando Rufino a Rosario y intermedias también ahora se suman de lunes a sábado a las 5.45 de la mañana saliendo desde Rufino y llegando 8 casi perdón 12 de mediodía a la localidad de Rosario después se suma un nuevo horario de las 14.30 para los días domingos y lunes feriados que no estaba existiendo actualmente esa frecuencia y para volver desde Rosario se suma la frecuencia a las 4 de la tarde que existía en alguna oportunidad cuando estaba la empresa Monticas bueno todos saben lo que sucedió con la empresa Monticas luego del fatal accidente bueno los horarios esos se habían perdido y comenzaba a dificultarse los viajes para aquellas personas que bajan con turnos médicos quienes tenían turnos muy temprano tenían que irse a las 3 y media de la mañana pero después no tenían colectivo hasta llegar a la 1 casi 2 de la mañana Rufino por lo tanto bueno se han agregado estas frecuencias en base a gestiones que realizaba el senador que benefician obviamente a la comunidad Rufino que se traslada muchísimo a la ciudad de Rosario bien Agus te agradecemos por ahora si es que no ha quedado nada pendiente y por supuesto como siempre seguiremos de cerca las distintas transmisiones que a través de la página de Facebook del VerTV nos vas acercando desde la ciudad de Rufino abrazo grande chicos seguramente lo seguiremos informando gracias así será así pasaba nuestro compañero el periodista y corresponsal desde la ciudad de Rufino Agustín Pérez ahora Emma vamos con vos y Reina vamos a despejar toda duda que se genere en cuanto a lo que también se le consultaba a Agustín tiene que ver con este paro esta medida de fuerza de dos días de 48 horas de FESTRAM para toda la provincia de Santa Fe y cómo se van a resentir los servicios en la ciudad de Venado Tuerto y también a raíz entre el aniversario 139 de la ciudad fuimos en búsqueda del secretario de servicios y espacios públicos Guillermo Covacevich quien va a brindarnos más detalles de cómo se va a estar trabajando en la ciudad vamos a pedir a todos los ciudadanos y a todos los vecinos que nos acompañen con esto porque si realmente se hace el paro y tenemos todo el fin de semana va a ser un problema acá el tema de la basura de la ciudad porque si no cuando retomaría recién deberíamos trabajar el viernes a la noche y después del viernes a la noche ya se saldrían al martes el lunes al lunes al lunes a la noche así que son un montón de días en los cuales si cualquier inclemencia climática cualquier problema que tenga que haya que sea extra de lo que nosotros podamos manejar va a ser un problema Guillermo están garantizadas al menos como siempre las guardias mínimas si, si por supuesto las guardias mínimas en todas las áreas de la Secretaría de Servicios y Obras Públicas están garantizadas pero bueno te vuelvo a hacer hincapié en el tema de los residuos que necesitamos que los vecinos si realmente se efectiviza el paro realmente espero por los trabajadores y por todo que lleguen a un acuerdo y que el paro no se realice Guillermo a propósito del tema de los residuos desde la municipalidad con varios programas que va llevando adelante con el tema de reciclar venado hacen limpieza en diferentes lugares ¿por qué crees que venado tiene esta particularidad digamos de que la gente va en vez de depositar la basura donde corresponde agarra este tipo de calle de lugares alejados a la ciudad? Bueno nosotros inclusive este sábado pasado organizamos toda una tarea de limpieza en el barrio Ciudad Nueva con todos los empleados de servicios públicos y también se hizo una tarea de limpieza que nos llevó adelante reciclar venado a cargo de Sofía Galnares y con todo su voluntario en calle Jucuy sin tu palación realmente nosotros en los lugares en los puntos donde tenemos detectado los minis basurales y demás hemos puesto volquetes hemos trabajado este tema realmente como siempre digo es responsabilidad de Ciudadanos también nosotros le damos respuesta porque en definitiva a todos estos lugares nosotros una vez por semana cada 10 días vamos y hacemos una limpieza integral de todos estos puntos pero si el vecino no nos colabora y no toma la responsabilidad de que una ciudad limpia la tenemos que hacer entre todos es imposible por ejemplo para salirnos del tema de los puntos estos donde se junta mucha basura los barrenderos barren a las 4 de la mañana empiezan su ciudadera a las 4 de la mañana mucha gente que barre la vereda a las 8 de la mañana nos vuelca todas las hojas de su vereda al cordón de la calle y pareciera que cuando uno sale a las 8 de la mañana que no pasó nadie que no pasó nadie yo me acuerdo cuando uno era chico iba al colegio somos de la misma época Santiago todas nuestras madres y demás barrían su vereda y la juntaban en una bolsita en una bolsita de residuos bueno es parte de las malas costumbres y los malos hábitos que van tomando los vecinos que realmente es como que desprecian el trabajo que hacen los trabajadores municipales que hacen un esfuerzo tremendo de levantarse muy temprano a la mañana todos los días muchas veces con inclemencias climáticas días de llovina días de mucho frío que el trabajo lo hacen y a las 2 o 3 horas parecía que no que no tuvieran hecho y con el tema de este fin de semana largo si la gente sigue sacando la basura no la guarda un tiempito en su casa lo que tiene que pensar que después del trabajador es el que se va a tener que esforzar el doble exactamente en definitiva todos queremos estar en una ciudad mejor y ver una ciudad más linda y si hacemos todo lo que queremos realmente no va a suceder nos vamos hacia afuera y te contamos cómo está la temperatura actual en la ciudad de Venado Tuerto sobre la parte final de noticias en HD 16 grados tres décimas la temperatura ahora en Venado Tuerto la humedad de 79% la presión atmosférica 1000.4 hectopascales el viento se mantiene en calma la visibilidad 9 kilómetros para el miércoles mínima de 16 máxima de 25 grados predominantemente durante la mañana tendremos viento del oeste y ya durante el transcurso de la tarde-noche viento del suroeste vamos al día jueves mínima de 16 máxima de 26 el día viernes una mínima en alza mínima de 18 uno de los días más cálidos máxima de 27 y el día sábado tendremos una máxima de un grado más un grado más hablamos de 28 grados y para el domingo 25 y comienza a decaer poco a poco porque el primero de mayo para plantear poco a poco el mes número 5 estamos hablando de temperaturas máximas entre 18 19 grados poquito a poco va a ir decayendo tanto las mínimas y máximas nuevamente y ahora sí información final que tiene que ver con las farmacias de turno farmacia del cueto ubicada en Maipú y la valle también está de turno farmacia Genier precisamente ubicada en la intersección de San Martín e Iturraspe San Martín 201 farmacia Mateo en Rivadavia y España y ahora sí seguramente ya esté rondando el conductor del próximo programa que permitirá hoy disfrutar de Magazine como cada martes nosotros Ema vamos emprendiendo la retirada y nos encontramos mañana así será desde las 20.30 con más noticias en HD queda mucha información como siempre por compartir pero se puede ampliar Ema a través de las redes sociales chequen revisiten www.facebook.com barra ver tv tanto en Facebook como en Instagram nos encontrarás con toda la información así es te agradecemos por acompañarnos por elegir especialmente noticias en HD podés revivir el programa las entrevistas en el vivo de Facebook así que quedate y continúa acompañándonos que tengan buenas noches y terminen de la mejor manera este martes una producción de Multimedio GS vamos a dar un paso muy importante como sea vamos a avanzar en el proyecto del área recreativa para que este espacio se convierta en un gran parque verde que pueda ser disfrutado por los vecinos y vecinas de Venado Suerto y de toda la región Villa de Merlo turismo social centro de jubilados y pensionados de Santa Isabel salida 2 de mayo a la noche de Buenos Aires y pasamos madrugada del 3 de mayo por Santa Isabel 5 días 3 noches bus semicama hotel Aires del Bosque grupo Canablaya desayuno cupos limitados 20.900 pesos base doble consulta al centro de jubilados a María del Carmen o Graciela al 3462 3299 19 y 3462 32 63 27 Vicenza viajes desde 1999 haciendo posible sueños Volteo al fútbol en la pantalla del VerTV único canal con los derechos exclusivos de imagen divisiones A y B de la liga benadense de fútbol la liga más importante del interior del país y una de las más importantes de Sudamérica VerTV Sports estamos donde vos quieres estar VerTV la nueva imagen de venado y la región somos regionales en Santa Fe venado tuerto señal oficial de venado visión Carmen el Hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Hugues Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear en Córdoba Arias en Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi VerTV la nueva imagen de venado y la región Llegó a venado tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en internet Venado Visión la tiene Flash Venado Visión Avenida Casey 245 Teléfono 03462 421 620 421 602 Encofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Encofir te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir una empresa que sabe lo que hace El universo Chevrolet está en Chevent donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro junto a la post venta que tu auto necesita Chevrolet en venado tuerto y saladillo es Chevent una empresa de Grupo Quijada ¿Sabías que por ley impositiva 14.186 se otorgan para este 2023 importantes beneficios a los contribuyentes? Empezamos otro año estando nuevamente de tu lado por eso seguimos reduciendo la carga fiscal en ingresos brutos devolvimos la exención del impuesto del sector agropecuario mantuvimos la estabilidad fiscal para las pymes santafesinas y establecimos la reducción de alícuota para determinados contribuyentes en el impuesto de sellos otorgamos la exención a los contratos asociativos tamberos y redujimos un 33% la alícuota en distintos actos contratos y operaciones otro año más generando beneficios administración provincial de impuestos El universo Chevrolet está en Chevent donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro junto a la post venta que tu auto necesita Chevrolet en venado tuerto y saladillo es Chevent una empresa de Grupo Quijada Faga, sonido e iluminación líder en tecnología de punta Faga, La Valle 1913 teléfono 1541 7558 NORB, insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación NORB, el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres sillas especiales, plantillas ortopédicas termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados audiología, audífonos de última generación de origen internacional cirugía, prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada